Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias del día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que ativen la campana de notificaciones si quieren estar enterados de lo que pasa a última hora. Jorge Arriaza confirmó que Enrique Capriles mantuvo reuniones privadas con Maduro para acordar su participación en las elecciones parlamentarias. El canciller chavista sostuvo que el dirigente opositor también mantuvo varios encuentros con Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen. No obstante, el excandidato presidencial anunció días atrás que no formará parte de los comicios si no son postergados, como reclama la Unión Europea. Antes de continuar con esta información, los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia de última hora. Cuando Enrique Capriles anunciara su voluntad de participar en las polémicas elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo para el próximo 6 de diciembre, muchas versiones circularon respecto a esa decisión muy criticada por la oposición y distintos países que condenan a la dictadura venezolana y también se mostraron en contra de ella. Este martes, el canciller chavista Jorge Arriaza confirmó que el dirigente de Primero Justicia tuvo este año reuniones al respecto con la cúpula chavista. Indicó que interactúe en dos oportunidades con Nicolás Maduro y varias otras con el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. En una entrevista concedida al diario español El País y ante la consulta de si el chavismo ha mantenido nuevos contactos con Capriles, Arriaza reveló. Con ese sector de la oposición venezolana, el propio presidente se reunió a principios de año en dos oportunidades. Jorge Rodríguez creo que ya perdió la cuenta. No obstante, Capriles anunció la semana pasada que no participará de los comicios si estos no son pospuestos como lo ha solicitado la Unión Europea, que lo plantea como una condición necesaria para formar una misión de observación electoral. En otro pasaje de la entrevista, Arriaza reconoció que acuerdos alcanzados con ese sector de Enrique Capriles, Salín González y otros derivaron en los indultos anunciados por la dictadura de apresos políticos, exiliados y otros perseguidos por el régimen chavista. Esa medida, no la liberación en sí, sino el concepto de indulto cuestionada por la oposición porque no había condenas sobre los involucrados, además que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. El canciller chavista se refirió también a la reciente visita al país de la delegación diplomática de la Unión Europea enviada por el alto representante para la política exterior del bloque, Joseph Borrell, y al rechazo de la dictadura de postergar las elecciones parlamentarias pese a la solicitud de la Unión Europea para poder enviar una misión de observación electoral. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren permanecer bien informados de lo que pasa actualmente en Venezuela. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.